En el ámbito de la sanidad, simplemente los desarrollos de los proyectos tecnológicos que estamos acostumbrados a ver de una manera mucho más, quizás más ociosa, más de divertimento, como son todos los juegos que a través de las distintas consolas conocemos, esa misma tecnología puede ser aplicada para convertirlo en un instrumento al servicio de la mejora de las condiciones de vida, en este caso de los enfermos. Esos juegos, que estamos tan acostumbrados a ver desde hace mucho tiempo, encierran detrás todo un desarrollo tecnológico que se puede aplicar a otras actividades en la vida de las personas, que sin embargo producen unos beneficios mucho más mayores de lo que es el propio entretenimiento. Y aquí lo hemos visto, esos proyectos de desarrollo para facilitar la atención a los enfermos de Alzheimer, como el que hemos visto, o esos proyectos piloto que estamos haciendo con La Paz para ese análisis del genoma humano, para predecir las enfermedades de las personas con una cierta anticipación, o también todos esos proyectos de rehabilitación, haciéndole más cómodo al paciente el ejercicio necesario para esa rehabilitación, haciéndole también más cómodo a sus relaciones con los médicos, y otros muchos a los que has referido ella. Tenemos unos proyectos también muy importantes en el ámbito de la educación. Nosotros estamos apostando por la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo de muchas maneras, con el inglés, con la libertad de elegir, con el refuerzo de la autoridad del profesor, pero también con la apuesta por la innovación tecnológica. Hoy, cada día más, tenemos muchos centros donde hoy las nuevas tecnologías y los elementos que nos aportan ya son elementos esenciales para la formación de los niños. Ya tenemos muchos colegios donde las pizarras electrónicas, las tablets, cuáles son los elementos normales de desarrollo de su actividad formativa, y tenemos incluso institutos especializados, entre los cuales los institutos tecnológicos constituyen también una de las mejoras que nosotros estamos impulsando desde el punto de vista de la educación en la Comunidad de Madrid. Y somos también, en ese sentido, pioneros y centros de referencia, gracias a la colaboración de empresas como Microsoft. Gracias.